Música Estamos en Cañada Rosquín, que está ubicado a unos 140 kilómetros de Rosario y más o menos la misma distancia de Santa Fe. Donde ya la cooperativa venía trabajando con ferias alquiladas. Donde el centro primario Cañada Rosquín venía haciendo su feria en instalaciones alquiladas. Y bueno, se decidió desde el consejo de asesor de Cañada Rosquín llevar adelante una nueva feria con un sistema moderno. Con un sistema de mercado muy similar al mercado del INIER. Cumpliendo todas las normas de calidad animal y demás. Así que bueno, desde el consejo de administración acompañamos esa idea que siempre nace desde los socios de los centros primarios de la cooperativa. Y bueno, hoy tenemos el orgullo de estar inaugurándola. Apuntando siempre decimos a la chacra mixta. Creemos que el tamaño de asociados a nuestra cooperativa necesita tener una chacra mixta. Porque sabemos que somos pequeños y medianos productores. Y por ahí con los granos no alcanzan. Así que bueno, sabemos que desde la cooperativa no podemos hacer todo. Pero sí aportar nuestro granito de arena. Para poder incentivar y garantizar por lo menos en comercialización. En cuanto a ventas y a pagos, a cobros de ganadería. Bueno, darle esa confianza. Bueno, tuvimos una propuesta en realidad del IPCBA. Ofrece una jornada a Federación Agraria Argentina. Y bueno, por la buena relación que tenemos con Federación Agraria Argentina. Y por ser nuestra entidad madre. Nos ofrece hacer una jornada en unas instalaciones de AFA. Y bueno, se da la casualidad que esta feria que estaba ya prácticamente a días de la inauguración. Estaba prácticamente terminada. Así que bueno, aprovechamos eso. Y bueno, para nosotros fue muy importante. Porque nos están conociendo gente de todo el país. Y bueno, va a ayudar mucho a difundir esto. No, mira, esta jornada surge... Charlándolo con Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria. Me dijo la inquietud después de hacer algo acá. Me comentó que tenía que hablar con la gente de AFA que estaba grabando una feria. Charló. Y bueno, surgió la idea de hacer algo en conjunto. Y a nosotros, más allá del corazoncito federado. Más allá de lo que es AFA que está demostrando que la economía social es posible. Cuando los productores se juntan pueden hacer grandes cosas. Nos ha dado un salto cualitativo. Porque nunca habíamos llegado también a la pata comercial. Siempre estábamos en la industria y en la producción. No es cierto, estábamos en la cría, en el engordo. Bueno, bueno. Esta pata comercial donde el pequeño productor tiene una feria donde rima, qué haces y puede trasplantarlo. Y vos fíjate, es importante. Y además, está disfrutando unas instalaciones como esta que son bárbaras. Bien por todos lados. Hay que perder la parte comercial y las oportunidades. Vos fíjate que este sistema de feria, este sistema cooperativo, los que no las tenemos somos los que más extrañamos. Bueno, si vos podés apreciar, hacés una receta para la pasadera, son todos los tres chicos. Muchos ni siquiera completan el chasis. Entonces, cuando tenés el frigorífico lejos, cuando no pudiste completar jaula, tenés falso flete, sos rehén del revoliador, sos rehén de un montón de cosas. En vez de acá, cuando tenés una cooperativa que te lo junta acá todo, el productor depende de sí mismo. Entonces, es una tremenda ventaja. Por eso, cuando vos achicás costo de frente, achicás costo de comisión, achicás costo de revoliador, achicás un montón de costo, bueno, las cosas cambian, ¿no? Y bueno, entonces, si vos demostrás que no hace falta escala para ser eficiente, si tenés escala, mejor, porque la bicentera gorda siempre es más linda, pero no hace falta poder marcar eficiencia, se ven las cosas. Te juntás con tus padres, solucionás la parte comercial y avanzás en tecnología, en comercialización, en todo, me parece, en valor agregado, es importantísimo, ¿no? Y bueno, y seguir, y que ve que luego uno viene preguntando toda la vida, si estás siendo realidad, que volver a la chacra mixta en esta zona, bárbado, ¿no? Yo creo que la producción mixta, la chacra mixta, por empezar, te da sustentabilidad económica. O sea, dejás de prender una sola cosa, si no siempre tenés... Cuando vos estés solamente agrícola, no podés vender la cubierta, la topa, la topa, morfada. Entonces, pero bueno, o sea, te da sustentabilidad en el tiempo económico. Y además te da pertenencia, te da raigo, te da nutrición de suelo, te da el mejor manejo ecológico, la distribución de la tierra, la fertilización normal. Soy socia de AFA y bueno, no dudé en decirle que sí. Y con el asesoramiento de la gente del IPCBA, junto con la gente del INTA, armamos las exposiciones de esta jornada. Sí, uno no está acostumbrado a todo eso por el tema que siempre hay poca movilización de gente. Entonces, como que fueron unas semanas un poco revolucionadas. Pero me parece muy positivo, muy productivo, porque lo que se quiere es incentivar la ganadería y en esto estamos todos juntos para hacerlo. Estamos en el campo de Fernanda Deni, en Cañada de Rosquín, un campo con suelo de aptitud agrícola, índice de productividad 76. En este campo la productora tiene un sector que se rota con agricultura con ganadería y del otro lado de la ruta tiene un sector que es netamente agrícola, con una rotación maíz, trigo, soja, soja de primera. La productora en los lotes rotados con pasturas y eso la motiva a mantener la ganadería. A la vez la ganadería hoy está en un buen momento respecto de la agricultura, ya que los precios de los cereales están planchados. Pero bueno, lo importante para tener una ganadería competitiva en suelos agrícolas es poder implantar pasturas de alta productividad y que luego esas pasturas de alta productividad sean cosechadas por animales y convertidas en productos, sea carne o leche. Las agriculturas que se están logrando de alto rendimiento, maíces de arriba de 100 quintales, soja de arriba de 50 quintales y trigo también arriba de 40, 50 quintales, nos indican que se están yendo muchos nutrientes en otros campos y esos nutrientes deben ser repuestos si queremos seguir manteniendo alto rendimiento. La ganadería tiene una tasa de extracción de nutrientes muy baja respecto de la ganadería, respecto de la agricultura, siempre y cuando esa ganadería sea, digamos, con los animales en pastoreo en las mismas parcelas y pasando el mayor tiempo posible dentro de la parcela donde el animal con las deyecciones, sean bosteos o orinas, vuelva al campo. O sea que ese es otro ingrediente importante, si bien estamos acá en Cañada de Rosquín donde las disponibilidades de fósforo naturalmente son muy buenas, ya hay campos donde el fósforo empieza a notarse su deficiencia y cultivos de alto rendimiento van a necesitar cada vez mayores fertilizaciones. Después, respecto a un agricultor que a lo mejor o no tiene ganadería o tiene muy poca, en este momento el poder de compra que tiene con respecto de quintales de soja, digamos, la soja está pinchada y la ganadería está fuerte. O sea, se necesitan más kilos de soja para comprar un kilo de ternero. Pero bueno, puede haber alternativas de tomas de hacienda capitalización y ver bien las relaciones compra-venta, digamos, tener mucho cuidado al momento de incorporar ganadería, no jugar con inversiones tan fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!